Este veintiocho de febrero se inaugura la carretera Tayabamba-Hongong, el anhelo de toda la comunidad hongacina. Atrás quedaron las promesas de anteriores gestiones. Nuestros hermanos y hermanas del distrito de Hongong ya no estarán incomunicados. No más caminos de herraduras para caminar y trasladar sus productos, gracias a la decisión política del alcalde, Westman Miranda Ramos, de culminar la construcción de esta importante vía de comunicación, que abre también las esperanzas de niños, jóvenes y adultos, que ahora podrán emprender nuevos proyectos junto a sus autoridades. Inauguramos la carretera Tayabamba-Hongong. Y desde Tocache llega por primera vez la Orquesta Internacional, los hermanos Gallardo de Tocache. Hermanos Gallardo, con cincuenta mil guavs en sonido. ¡Vamos, vamos todos a la gran inauguración de la carretera Tayabamba-Hongong! Este miércoles veintiocho de febrero será un día histórico e inmemorable en la gestión dos mil once dos mil dieciocho. Westman Miranda Ramos, alcalde distrital de Hongong. ¡Prohibido maldar!